Gracias, doctor Montalegre. En los próximos minutos quiero abordar el tópico de resistencia bacteriana, que ya es considerado un problema de salud pública, y vamos a ver la perspectiva general de la resistencia bacteriana, algunos conceptos básicos y después aterrizar específicamente en pacientes quirúrgicos. La resistencia bacteriana la podemos definir como la capacidad de la bacteria de resistir o evadir de manera parcial o total el efecto antibiótico. Y si bien no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que viene desde hace ya algunos años, desde que los antibióticos fueron descubiertos y entonces comenzó la evaluación de los antibióticos y de la interacción con las bacterias, sabemos de que las bacterias efectivamente van a seguir ese proceso de defensa y han estado con nosotros por 3.8 mil millones de años. Y entonces no esperemos o anticipemos que vamos a lograrlas erradicar de nuestro ambiente. Hay varios tipos de resistencia, podemos hablar de la resistencia intrínseca, que es aquella que es inherente a una especie en particular, que tiene una propiedad, es una propiedad innata de la bacteria y está involucrado uno o varios mecanismos de resistencia. Para poner un ejemplo de resistencia intrínseca, uno no esperaría, por ejemplo, que una pseudomonas aeruginosa sea sensible a cefalotina, por ejemplo. Sin embargo, es probable que ustedes en sus consultorios reciban a veces algunos informes de laboratorios con resultados de este tipo todos aberrantes. Entonces, por eso es importante saber los grupos de bacterias y cuál es la resistencia intrínseca que tienen para, de alguna manera, les ayuda a ustedes a ir evaluando cuáles son los antibióticos a seleccionar e igualmente podemos evaluar qué laboratorio es de calidad o no es de calidad. Por otro lado, tenemos la resistencia adquirida, que la resistencia adquirida se da por cambios puntuales, son las mutaciones, o adquisición de DNA mutado, que es la transmisión por plásmido o transposones o integrones. También puede ser resistencia adquirida por enzimas inactivantes, como es el caso de beta-lactamasa, y este grupo especial tiene mucha importancia en pacientes quirúrgicos, especialmente en cirugías gastrointestinales, porque la expresión de beta-lactamasa es la que confiere la resistencia a la mayor proporción de enterobacteriáceas. Y también hay que recordar que existen las beta-lactamasa de espectro extendido, y eso es un problema actualmente a nivel mundial en pacientes quirúrgicos. Y tenemos también lo que se llama la bomba de flujo, que quiere decir esto que el antibiótico entra a la célula bacteriana y la célula a través de una bomba lo saca. Entonces eso se mira mucho con quinolona, y esto también es relevante para pacientes quirúrgicos, especialmente gastrointestinal y urológico. Entonces vemos que la variabilidad genética es esencial para que ocurra la evolución bacteriana. Y que la versatilidad de un microorganismo depende de su capacidad de adaptarse a los cambios de sus condiciones ambientales. Pero hay un factor que es probablemente uno de los más importantes, y es la presencia de los agentes antimicrobianos por ellos mismos, que van a ejercer una fuerte presión selectiva en las poblaciones bacterianas. Es decir, de alguna manera hay una interacción entre el uso de antibióticos y la aparición de resistencia bacteriana. Y la resistencia bacteriana nos presiona a nosotros a modificar el antibiótico terapia o hacer uso de otros antibióticos que a su vez pueden nuevamente conferir resistencia. Ya desde hace algunos años se ha llamado el grupo S.C.A.P.E. A partir de esta publicación del 2009, que es un acrónimo para las bacterias que son resistentes y que son un problema en la práctica clínica y quirúrgica. Entre estos tenemos el enterococofesium, que suele ser resistente a vancomicina, estafilococo aureus, resistente a meticilina, clepsila neumoniae, productora de betalactamasa de espectro extendido, y también ahora la clepsila neumoniae, productora de carbapenemasa, las KPC, y tenemos la clepsila neumoniae, productora de resistencia a través de, para carbapenemos por otra vía, que no es la de betalactamasa o carbapenemasa, y esto es un problema que ya lo tenemos acá. Hay dos cepas de clepsila neumoniae que han sido identificadas en el país, de la variedad que se llama Nueva Delhi, que es resistente absolutamente a todo, y vienen de un mismo hospital. Es decir, ese hospital tiene un serio problema. Tenemos a Sinetobacter baumani, que es muy resistente a los antibióticos, pseudomonas aeruginosa, y también tenemos Enterobacter. Como pueden ver, estos de acá tienen mucha relación con cirugía gastrointestinal, igual que este. Y también, en este caso, pseudomonas aeruginosa con cirugía urológica. MRCA es un problema más para cirugía ortopédica, trauma o cirugía plástica. Posterior al acrónimo ESCAPE, hubo, ESCAPE con K, hubo una emergencia de clostridium difficile, como patógenos nosocomiales. Entonces, se cambió la C, la K, por C. Y entonces, la C significa clostridium difficile, porque hay muchos clostridium difficile que ya están demostrando mucha resistencia, y se está involucrando o afectando a pacientes graves o quirúrgicos en los hospitales. Y la E se convirtió en Enterobacteriaceas para conglomerar ahí a Clepsiella y Enterobacter. ¿Cómo andan la prevalencia de estos microorganismos resistentes a nivel mundial? Pues es muy variable. Si nos centramos acá en Latinoamérica, pueden ver, por ejemplo, que hasta poco menos de la mitad de los Enterococococcus son resistentes a vancomicina. Poco menos de la mitad de los Estafilocococcus aureus son resistentes a meticilina. Casi el 40% de las clepsilas neumonias son productoras de beta-lactamasa, acinetobacter, macbani igual, pseudomonas irinosa igual en cuanto a resistencia y mipenén. Y pueden ver que también el 40% de los enterobacter son resistentes a ceftacidima. Pero busquemos cómo aterrizar un poco más a nivel local. Y a nivel local hay un estudio, un proyecto que es el proyecto TES, que es un estudio de vigilancia y la resistencia, un estudio multicéntrico. Involucra a todos esos países, el sitio Sentinela en Nicaragua fue el Hospital Metropolitano. Y entonces en el proyecto TES, nosotros logramos evaluar y conglomerar las cepas de Latinoamérica. Y pueden observar algunos datos aquí, por ejemplo, clepsilas neumonias. Pueden ver que frecuentemente se utiliza mucicilina clavulanato y miren que apenas es sensible el 48%. En el caso de ceftraxona, que es uno de los problemas que tenemos porque ha sido tan difundido su uso, o se ha sobreutilizado, que la mitad de las clepsilas neumonias son resistentes a ceftraxona. Y miren el otro, que es levofloxacina. Solo el 65% de los pacientes son sensibles a levofloxacina. Creo que aquí hay una sobreutilización a veces de ceftraxona y en el caso de la levofloxacina, que igual que cipro, es prescrita frecuentemente para contextos que no tiene cabida, como pueden ser las infecciones de piel y tejido blando. Pseudomonas, el problema está en cuanto a ceftacidima y nuevamente quinolona, 59% de las levofloxacinas son resistentes, perdón, sensibles a la pseudomonas. Acinetobacter baumani es un problema mayúsculo, solo algunos antibióticos como imipenem van persistiendo con algún grado de sensibilidad. El enterococofésium, que es muy resistente a banco, es variable, pueden observar que la ampicilina que antes se utilizaba para enterococos, en aquel famoso esquema triple antibiótico para infecciones intradominales, ya no tiene cabida. Y vancomicina, miren, 40% de los enterococos son resistentes a banco. Igual con enterobacter aerógenes, el problema sigue siendo ceftraxona y enterobacter clacade también el problema es ceftraxona. Ya buscando cómo delimitar más el problema, existe un grupo que es el grupo REVAC, es un grupo multidisciplinario que vigila o pretende mejorar el diagnóstico, manejo y control de las infecciones en Centroamérica y el Caribe. Está comprendido por toda Centroamérica y el Caribe inglés también. Y entonces en el grupo REVAC hemos hecho un análisis de la sensibilidad de algunos patógenos, como por ejemplo Echerichia coli, y tal vez nos centramos aquí en Nicaragua. Y miren, 21% de las Echerichia colis que fueron aisladas en el Hospital Metropolitano, 21% son productoras de biletalactamasa de espectro extendido. Entonces eso es más o menos, si bien no es representativo para nada de la situación nacional, pero ya sabemos cómo está el comportamiento en nuestro hospital. Y fíjense que un cuarto, es decir, uno de cada cuatro pacientes con Echerichia coli no va a responder a ciprofloxacina porque es resistente. Klebsila neumonia, también el problema con Klebsila neumonia sigue siendo también las betalactamasa, 19% son productoras de betalactamasa de espectro extendido, acá en Nicaragua. Pseudomonas, el problema ahí es un poquito más serio, sobre todo para otros hospitales. Ceftacidima ya no es tan eficaz para el tratamiento de Pseudomonas aeruginosa. Acinetobacter sigue siendo un problema mayúsculo, ahí solo tenemos en el caso de Imipenem. Y esto es importante sobre todo para el contexto de cirugía ortopédica, trauma, neurocirugía y cirugía plástica. ¿Por qué? Porque en estos cuatro ambientes quirúrgicos estafilococo aureus es el patógeno número uno. Y miren, 44% son estafilococo aureus resistentes a metisilina. Y 33% de los enterococos fesum son resistentes a banco. Específicamente, en infección intraabdominal, el estudio SMART ha aportado muchísimo para conocer la microbiología en Latinoamérica. Claro, el problema con SMART es de que ponen un bolsón a todos los países de Latinoamérica y entonces se extracciona, cuando lo analizamos, darle por acá, 89% de sensibilidad. Pero cuando se hace un subanálisis del SMART, los países con sensibilidad se extraccionan de coli, clepsia neuromónica menor de 80% son nuestros vecinos, México, Guatemala y Panamá. En ese momento, Nicaragua no participó en el SMART, pero es probable, como ya vimos los resultados, que nosotros tenemos 70% apenas de sensibilidad. El otro patógeno a evaluar es el Cherisha coli, productora de beta-lactamasa de espectro extendido y más o menos 20% de las coli, de infecciones intraabdominales, son productoras de beta-lactamasa, así 23% de las clepsilas y miren enterobacter, 36%. ¿Qué quiere decir esto para la práctica clínica, quirúrgica? Es de que ese estriaxona va a ser un antibiótico que efectivamente no está demostrando la eficacia y lo vemos cuando en la práctica vemos fracasos terapéuticos y tenemos que cambiar a carbapenemos. Entonces, analizando los tipos de cirugía, esto podrían ser las bacterias patógenas. En cirugía gastrointestinal, tener en cuenta el Cherisha coli, que produce blé, tener en cuenta clepsilas neumonias, productoras de blé, tener en cuenta enterobacter, productoras de blé, enterococo resistente a vancomicina, pseudomonas aeruginosa resistente a carbapenemos, KPC, eso es importantísimo, como les dije, ya tenemos dos cepas novadelis identificadas en el país, y también MRCA, sobre todo en el caso de peritonitis terciaria. Cirugía urológica, y aquí también incluiría ginecológica, E. coli, productoras de blé, clepsilas neumonias, productoras de blé, y pseudomonas aeruginosa resistente a carbapenemos. Ortopedia y trauma, MRCA, es el patógeno número uno de los resistentes a tener en cuenta, también pseudomonas y clepsilas. Cirugía plástica, MRCA, y también pseudomonas aeruginosa resistente a carbapenemos, y en neuroquirúrgico, también MRCA, pero como son pacientes que usualmente están ventilados, ahí también entra el rol de la cinetobacter como productor de neumonía asociada a ventiladoras. ¿Qué impacto tiene esto? Bueno, sabemos que el tratamiento, en general para procesos infecciosos, incluye un soporte hídrico adecuado, soporte fisiológico de órganos y sistemas, terapia antibiótica adecuada, y un control de la fuente de infección. La selección de un esquema de antibióticos adecuados debe tener en cuenta los posibles patógenos y los patrones de sensibilidad para que tenga éxito el tratamiento. Por eso siempre insistimos en tomar los cultivos, porque eso, si bien tiene incidencia en el paciente del momento, también nos sirve para saber cómo van los patrones de resistencia a nivel del hospital. Y entonces podemos, de alguna manera, saber, y voy a presentar algunos datos, específicamente en el contexto de ortopedia, saber qué antibióticos de entrada no vamos a utilizar porque tenemos alta probabilidad de fracasar. Y entonces, esa selección del antibiótico tiene que ser adecuada para tener mayores probabilidades de éxito. Estos datos son una piedra angular en referencia de mortalidad e infección intradominal y pueden ustedes observar que cuando la terapia antibiótica fue inapropiada en el contexto de infección intradominal, la mortalidad era el 50%. Si el antibiótico seleccionado era el adecuado, la mortalidad fue 26%. ¿Cuáles son las bases para la decisión terapéutica? La eficacia, conocer efectos adversos, costos, hay que tenerlo en cuenta, por supuesto, la comodidad y la microbiología local. Tenemos que desarrollar líneas de investigación para saber, por ejemplo, cuál es la microbiología local en pacientes con colicititis aguda y pueden mandar las muestras para ir viendo cuál es el patrón microbiológico en pacientes con procesos apendiculares, en pacientes con cirugía de colon, por ejemplo, o en pacientes con cirugía ortopédica. ¿Para qué sirve eso? Porque una vez que se conoce la microbiología local, uno puede determinar qué antibiótico va a utilizar o no. Y este es uno de los ejemplos. Este es el estudio que hicimos sobre microbiología del pie diabético en el Hospital Metropolitano. Es un estudio realizado en conjunto con los doctores Hubertol López, Luis Alemán, Osmar López y Tatiana Rivera. Y pueden ver que en microbiología del pie diabético el número uno es el que esperábamos, el Staphylococcus aurus. Pero ¿qué pasa? Miren el número dos, Klebsiella. No es tan usual encontrarla en pie diabético en otras series. Cada serie tiene sus diferencias. Pero nosotros encontramos Klebsiella como número dos y Escoli como número tres. ¿Y qué sucede? Que el 70% de las Klebsiella que encontramos eran productoras de betalatamasa de espectro extendido. Es decir, que si tenemos un paciente con pie diabético, queda descartado de entrada la probabilidad de estar utilizando Sestraxona. No le va a hacer absolutamente nada. Por eso es que Ertapenem se ha constituido en la primera línea para nosotros en muchas infecciones como es este caso, como es pie diabético. Pueden ver E. coli, Ble, 44.4%. Contrario a lo que esperábamos, esperábamos andar como con un 40% de MRCA, solo 20% encontramos de MRCA. Otro dato interesante que encontramos es que había una asociación entre Klebsiella pneumoniae productora de Ble y niveles más altos de glicomoglobina A1c. De tal manera que parece ser que el descontrol metabólico podría estar asociado o relacionado a resistencia bacteriana. ¿Hay otro factor a tomar en cuenta? Sí, hay otro factor, como es la ecología microbiana, es decir, la resistencia bacteriana que se produce por nuestra presión antibiótica. Y aquí quiero hacer referencia a dos estudios, el Oasis I, el Oasis II, son pacientes quirúrgicos con infección intradominal y a los que se les tomaba hisopado rectal, basal y dos semanas posterior al tratamiento para ver cómo cambiaba la microbiología local el antibiótico utilizado. Y hubo mayor proporción de enterobacterias resistentes en los pacientes tratados con piperacilina tasobactam y con cestriaxona más metroniazol que en los pacientes tratados con ertapene. En ese sentido, pueden ver acá, solamente para que veamos acá enterobacterias resistentes a piptazo, ¿verdad? Y esto es, ¿cómo estaban en cuanto a ertapene? 0.6 a 1.3% y aquí 0.6 sube con piptazo a 12.2. Veamos este, enterobacterias positivas bleh positivas aquí se mantuvo en 0%, aquí en 1.3%. Y esa es una de las características de ertapene. En ertapene se ha visto que no presiona tanto resistencia. Y entonces, por eso es que ahora es primera línea en infecciones polimicrobianas de la comunidad. Ahí pueden ver, en rojo, enterobacterias resistentes ceftrexona y en púrpura, enterobacterias bleh positivas y cómo va subiendo del basal a dos semanas posterior al tratamiento. Eso es lo que no vemos en la práctica. Es decir, eso puede tener repercusiones en el paciente semanas después si tiene otra infección porque puede ser por un patógeno resistente. ¿Y qué impacto tiene la resistencia sobre la mortalidad? Pueden ver que, por ejemplo, en MRCA la tasa de mortalidad es más alta, 21% contra 8% si fuera un estafilococo sensible. En caso de vacilo gran negativo multiresistente la tasa de mortalidad también es más alta, 38% versus 23%. Y en el caso de bacteriemia enterocócica resistente al abanco pueden ver 37% versus 16%. Y para finalizar podría referirme específicamente a enterococco porque creo que a veces no lo tenemos en cuenta en pacientes que ya tienen algún tiempo de evolución de enfermedad y la mortalidad por enterococco está determinada por la resistencia a banco. Como pueden ver en este meta-análisis 2.52 veces más probabilidad de morir si el paciente tiene una infección por enterococco resistente a banco. Eso es 152% más probabilidad de morir. Y este es un problema que ya se reconoció desde 1980 y además de banco medicina es resistente a penicilina y a minoglucosio. La resistencia es muy variable puede andar de menos del 1% al 40%. Al menos sabemos que en el hospital metropolitano los enterococos son resistentes a bancos en un 33%. y siempre se dice si hay que entrar con cobertura para enterococos de inicio en un paciente con infección intradominal o esperar que haga una peritonitis terciaria que es donde ahí sí son más frecuentes. Varios estudios demostraron que las infecciones intradominales con flora mixta pueden ser tratadas con cirugía y diferentes clases de antibióticos pero que no tengan actividad antienterococos. Es decir, de entrada no va a ser necesario que el paciente esté con vancomicina o con linezolide por ejemplo. Por otro lado un metaanálisis una revisión de seis ensayos clínicos no encontró casos de falla terapéutica debido a enterococos a pesar de que dicha bacteria creció en 20 a 30% de los cultivos y este es el concepto de que enterococos es de baja virulencia y que si uno logra controlar por ejemplo y que vive por un efecto sinergístico y si logra controlar el gran negativo enterococos también se muere porque ella no tiene un gran negativo que lo está sinergizando. Entonces en base a esto no deberíamos de dar cobertura para enterococos no utilizar vancomicina de entrada en un paciente con infección intradominal. ¿Pero es capaz enterococos de causar falla del tratamiento? Pues sí hay alguna evidencia también y por lo menos hay tres estudios de cohorte estos tres de acá donde demostraron mayor probabilidad de fracaso de tratamiento puede ser un predictor de muerte 21% versus 4% y también de complicaciones infecciosas por quirúrgica y como ya vimos probablemente el factor determinante de esto es la resistencia y entonces dos veces 2.5 veces más probabilidad de morir. ¿Qué importancia entonces tiene tomar cultivos? Muchísimas porque si toman el cultivo y crece el enterococo y de entrada si es un enterococo resistente a banco probablemente sí ahí aunque sea un cuadro agudo inicial que no está dispuesto a antibióticos habría que dar cobertura para bancomicina o para enterococo. ¿Qué factores de riesgo se han establecido para peritonitis enterococica? Los pacientes inmunocomprometidos peritonitis nosocomial o peritonitis terciaria los que han estado en tratamiento previo con cefalosporina pacientes con sepsis grave o choque persistente y hay que recordar que enterococo es una bacteria valvulotrópica cardíaca y frecuentemente hacen endocarditis. ¿Hay algún algoritmo que sugiere cuándo dar tratamiento empírico antienterococo? En peritonitis secundaria si fue adquirida nosocomialmente si es un paciente inmunocomprometido o si tiene presencia de una enfermedad valvular cardíaca. Yo aquí adicionaría si hay evidencia en el cultivo que se tomó de que está creciendo un enterococo y que ahora ya va a haber espero que para primer trimestre del año que viene ya vamos a tener GeneXpert que es una técnica de biología molecular y entonces eso nos puede decir si hay presencia de un enterococo resistente a vancomicina entonces de entrada también. Y obviamente en peritonitis terciaria con lecciones intradominales persistentes sin mejoría choque o sepsis grave persistente o que ha utilizado cefalosporina previamente. ¿Qué podemos concluir? Que la resistencia bacteriana es un problema de salud con implicaciones pronósticas importantes un grupo de patógenos escape es especialmente relevante para la práctica clínica creo que hay que reconocer el esfuerzo local en el área centroamericana de RIVAC que aporta los primeros datos del área en conjunto sobre resistencia bacteriana y que deben implementarse múltiples estrategias para el control de la resistencia bacteriana. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos